hola muy buenos días saludos a mi amigo nazareno hasta el salta argentina enamorado de las plantas saludos a mi madre hasta las vegas nevada al canal ahorrolandia a youtube propunciona tu canal abordados y puntillas hasta león guanajuato saludos al paraíso de denis y a colorido blogs cada uno de los canales para mí son muy excelentes y una de las razones por lo que son excelentes canales es porque cada uno tiene su expresión para las plantas y en el día de hoy viniendo por ahí de caminar del desierto lógico van a servir en el desierto pero ya saliendo de la casa para afuera ya de ahí para allá es desierto sea por ese específico andando caminando por ahí encontré esta nopalera como verán ya prácticamente podríamos decir está prácticamente muerta y una de las razones por lo que me llamó la atención de esta planta es porque voy a tratar de rescatarla de sacar nuevas plantas de aquí aquí por ejemplo como verán aquí hay una receta muy pequeña que casi no se ve pero en la parte de arriba en esta área todavía hay vida aquí hay un palito que ya casi está semi muerto entonces por esa razón como verán está prácticamente ya más más muerto que vivo entonces lo que estoy tratando es de rescatar el nopal para hacer una nueva planta una de las razones por lo que me retiro un poquitito es por las espinitas son muy finitas y como verán aquí ya casi corte la mayoría de lo que es lo más seco vean las espinitas muy pequeñitas pero bien finitas mano llena llena de espinas finitas finitas pero luego ya me haré por sacármelas pues como les decía de esta planta prácticamente voy a hacer tres plantas en esta maceta con un clavo que tengo aquí a la mano simplemente le abriré para poner la primera planta y así sucesivamente haré por plantar las demás plantas como verán aquí está una de las primeras plantas posteriormente plantaré las otras plantitas en las macetas bueno esto es algo de lo que les quería compartir espero y les guste este vídeo y si por ahí alguna vez se encuentran alguna plantita se puede reciclar todo es 100% reciclable y de esa manera tendremos unas nuevas plantas para la primavera como les decía espero y les guste este vídeo si les gusta denme un like no se olviden de compartirlo gracias y dios les bendiga